Aún no tengo el mono, pero está en camino. Eso es seguro. De momento estoy en el limbo yonki. Demasiado enfermo para dormir. Demasiado cansado para mantenerme despierto. Pero el mono está en camino. Sudor, escalofríos, náuseas, dolor y ansia. Un estado de necesidad como nunca antes he conocido se apoderará de mí. Está en camino. Me arrebatan, me arrebatan todo. Por fiarte te acabas quedando solo. Cayendo la noche, marco la pauta. Toco la flauta, buscando ratas. Subo de la cloaca, esperando que me maten. Pero nadie me mata. Nadie que me ate, tampoco que me libere. Es un disparate, pero ahora a quien de verdad quieres. He perdido los papeles por no dejar la firma. He perdido a mujeres después del clima. Según el prisma de una cabeza loca. De un corazón dislocado. De un alma rota. De un gato sin botas. De más de siete vidas. De palabrotas y pelas con la bebida. De amar a putas de forma culta. De llamar a mamá para que pague las multas. Sucede avergonzado por ser cobarde. Acojonado a veces por llegar tarde. Ni me echaron un cable, ni me echaron una mano. Ni fueron amables cuando llegué temprano. Hay cosas que no se curan con medicina. Y en mi mundo de rosas no veo a la que se avecina. Me destrozo de currar, salir, cantar. Loto pa' relajarme cuando me tiro al sofá. Serán las influencias, las clases de gente. Las cabezas necias que no tienen mente. Tu cerebro vacío es un alma abogida. Un corazón parado y una cara dormida. Rienda suelta, versos libres, borrachos. De amor con libertad. La soledad es autera. Sin luces, sin peceras. Solo con tu propia paz. Vachamos piano sin tener prisas. Haciéndolo lento, echando unas risas. Jugando unas manos con caras de farol. Si digo la puta verdad es que me doy un gol. Me suena clásico y me pone a tono. Es algo básico como tener el mono. El mono de algo. De viajar en mi cabeza y correr como un galgo. Me rompe la correa y me aprieta el cuello. Pero las ganas de querer son lo más bello. Será que me salgo, incluso atravieso. El tiempo al pasado cuando era un travieso. Me arrebatan, me arrebatan todo. Y por viajar te acabas quedando. Cuando se juntan el hambre. Y las ganas de comer. Es pro de día la misma canción de noche. Estás harta de ponche, duelen hasta las encías. No estoy pa' platuría ni para falsos reproches. Vengo de ponerle el broche con sabiduría. Vengo de ver noticias que dan para ratos. Siga habiendo muerte por violencia y por malos tratos. Los parques están cerrados, ya no vemos ni los patos. Y yo vengo aquí a comer, a cocinarme nuevos platos. Los gatos pintando carabatos. Me desato aquí en el aparato. Saco las uñas como los gatos. Te desbarato pero no te mato. Te disfrato, te echo el lazo y te ato. Aquí comienza el trato. Un pacto de la agresión. Aunque tengo ganas de agredirte. Pa' que se me quite la puta tensión. A veces por algunas frases lloro hasta de emoción. Dicen que esto es mejor que la televisión. Por sesión me saco varias, varias pintas. Estrafalarias con sus pintas. Rimas mercenarias de la tinta. No hay cosas buenas y malas. Hay cosas distintas. Yo también crecí escuchando a los escape en cinta. Esto es un regalo. Cada uno lo abre como quiere. Esto es como un calo que traigo de las mejores mieles. Solo una condición. Disfrutar la vida, vele. Esta es la puta razón de que pierda los papeles. Subiendo de niveles. Rasmis U3. Sonido clásico, mágico y en mi cabeza llueve. Soy como Tony Parker pero sin el 9. Haciendo de base en esta base. Soy el que lo mueve. Aquí no hay bloqueo como en el Vázquez o Cuba. Ascribiendo en mi que se me despejan todas las dudas. Prefiero un poco de humo que ponerme Cuba. Ya tengo demasias cosas por las que mi piel suda. Católicos rezan a Buda. Mujeres musulmanas deseando ir con la cara desnuda. Algunos son devotos. Otros te venden la moto por ganarse cuatro votos. A eso sí que se las suda. Y yo cuando floto noto como una flor de loto. Que acaba germinando aunque el suelo esté roto. Vitamina donde voto. Tuve una bomba loto. Y ahora te doy la mano aunque sepa que te derroto. De caza mi goto. Mi terraza a un alboroto. Salto y voto. Me da gasco tu botox como tu voz off box off. Respeto ideología. Pero intolerancia son peores que la porquería. Quizás la ignorancia no le lleve mucho. Pero da felicidad. Oveja que se cree en chucho. Si me vas a hablar a voces mejor no te escucho. Pero no solo es el silencio con lo que yo lucho. No paro cuando desembucho. Rimas como serrucho. De valores tengo lleno todos mis cartuchos. Nunca canto mis canciones cuando me ducho. Me muevo por sensaciones como Ronaldinho Gaucho. Solo cuando estás sobre la hierba. Yo dejé de hacer deporte pa' currar y fumar mierda. No dejé que las prisas te pierdan. Aunque como en el abismo dejen las piernas te tiemblan. Tres minutos y algo más. Intentando seguir el compás. Sin que se rompa ya esta pompa. Un canuto y nada más. Salí con los compas como el aguantromba. Voy persiguiendo sombras. Un saludo abierto por obra. 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 Un saludo abierto. Un saludo abierto por obra. 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 Un saludo abierto por obra.